¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo amantes de este bonito y duro deporte? Vamos poniendo ya a la vista en 2023, vamos hablando de decisiones que deben de tomar algunos ciclistas, algunos ciclistas importantes, y vamos a analizar los pros y los contras de esas decisiones. ¡Empezamos! Bueno, y quiero hablar de Renko Benepul, y vamos a hacer de abogados del diablo, y vamos a meternos en la cabeza de Renko Benepul, y a tomar una decisión que es de él y del equipo, única y exclusivamente, pero que nosotros, bueno, pues también vamos a debatir, porque creo que es uno de los temas más importantes de cara a 2023, y que en principio debería de solucionarse en enero. Bueno, la decisión ya debe estar tomada, en principio se comunicará en enero, y la decisión es una de las más importantes que va a marcar la temporada ciclista 2023, es saber si Renko Benepul va a hacer el Giro, o va a hacer el Tour de Francia, si va a debutar en la gran carrera gala. Lo primero de todo es por qué hablamos ahora de esto, bueno, ya lo he dicho, porque es uno de los temas que está en la calle, pero porque hace unos días han salido unas declaraciones de sus compañeros, también relatando un poco cómo fue ese último día, esa última etapa de la Vuelta a España, o esa penúltima etapa, mejor dicho, la última prácticamente competitiva. Así que vamos a hablar de ello, y así que os recomiendo suscribirse, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones, y también darle a like, suscribirse, que nosotros os lo agradecemos enormemente. Hablamos de Renko Benepul, habló de esas declaraciones de sus compañeros, y bueno, pues veíamos un líder sólido, ¿no? Y una cosa es lo que se ve en cuanto a los corredores fuera de la carrera, y otra cosa es lo que pasa, o de lo que se ve desde fuera, y otra cosa es lo que pasa dentro. Y han relatado dos de sus compañeros estos últimos días, ya digo que el último día, el día de Navacerrada, fue un día muy tenso, que tenía miedo a fracasar, un miedo que, bueno, pues que estamos viendo, ¿no? Que estar ahí, un corredor como Renko, que estar donde estaba en la Vuelta a España, que si hubiese perdido la Vuelta a España en favor de Enric Mas, que era el mejor colocado, bueno, pues hubiese sido un éxito aún así, ¿no? Porque es un corredor muy joven, bueno, pues tenía ese miedo a fracasar, y también esa miedo, valga la redundancia, a quedarse solo, ¿no? Y a quedarse solo en esa pelea por ganar la Vuelta y que Enric Mas y Movistar le aislasen. Bueno, Giro Tour para 2023, ¿qué escoger? Si fuésemos Renko Benepul, si, bueno, es una... Es algo inimaginable, ¿no? Pensarse que uno que es Renko Benepul. Bueno, en cuanto a recorridos, hay varias claves importantes, en cuanto a recorridos, está claro que el Giro se le adapta mucho mejor, está claro que el Giro con esos 70 kilómetros contra el reloj, divididos en hasta tres etapas, quiere traer a Renko, quiere servir de espejo, ¿no? Para que un corredor como Renko venga. El Giro también en los últimos años está a falto, ¿no? De esa gran estrella, y siempre parece que va buscando un poco esa gran estrella, ¿no? O bien con el recorrido, o bien, bueno, pues buscando esa gran estrella que participe en el Giro y que le dé esa amplitud. Y sobre todo venimos de un Giro 2022, que ha sido una de las carreras más aburridas de los últimos años, ¿no? Y coincidiendo gran parte del ciclismo, ¿no? Entonces, si fuese por recorrido, parece que el Giro se le adapta mucho mejor, pero ojo, porque hay que tener en cuenta fechas y hay que tener en cuenta también al equipo. Hay dos claves, dos claves, una ya la he dicho, es la crono, y la otra es las etapas al sprint. Claro, nosotros pensamos en Renko, pensamos en los ciclistas que deben de pelear las grandes vueltas, pensamos en Pogacar, pensamos, etc., y pensamos solamente en el líder. Pero no hay que olvidarse del equipo en el que está cada uno. ¿Por qué? Es cierto que nos olvidamos del equipo en el que está cada uno, porque normalmente un equipo para la general está centro de la general, pero Renko tiene una cosa o algo que es muy característico, que es que está en el equipo Quick-Step. Y Quick-Step es un equipo que busca victorias, Quick-Step es un equipo que no siempre ha estado ligado a la general, y de hecho en los últimos años le ha costado un poco esa clasificación general, que parece que poco a poco va teniendo equipo y que va teniendo mejores secretarios, pero está muy enfocado a los sprints, lógicamente, además en 2023 con Fedor Jakobsen y con Tim Merliar. Eso es un punto importante, y yo creo que los organizadores, cuando quieren que Renko y Benepul, en este caso, venga a su carrera, o quieren hacerle un guiño, no solamente se le hacen con la crono, también se le hacen con los posibles finales al sprint. El Tour de Francia incluye hasta 8, hasta 8 carreras, hasta 8 etapas, que pueden llegar al sprint, con lo cual es fácil de pensar que o bien Fabio Jakobsen, o bien Tim Merliar, Fabio Jakobsen en teoría, será corredor, estará en ese 8 de Quick-Step para el Tour de Francia. Es fácil prever, pensar que en un Tour de Francia montañoso, donde un corredor como Renko necesitaría mucha ayuda, es fácil prever que haya por lo menos, por lo menos, un lanzador para Fabio Jakobsen, si no son más, un par de ellos debería, pero bueno, por lo menos uno. Así que de 6 corredores nos quitamos a Jakobsen, nos quitamos, vamos a poner su lanzador, nos quitamos a Renko, nos quedamos con solamente 5 corredores para ayudarle, ¿no? Y ya vimos este año al equipo Emirates que esa mala fortuna hizo estar un poco aislado, ¿no? A Pogacar, ese bajo nivel, mala fortuna por enfermedades, etc. Entonces, primera decisión, primer punto importante, el equipo. Ahora hablamos de la crono, ahora hablamos de los recorridos y ahora hablamos de las fechas. El equipo, en cuanto al equipo, es fácil prever que Quickstep y que la dirección de Quickstep le diga a Renko, oye Renko, prefiero que vayas al Giro. En el Giro no hay tantas oportunidades para un Sprinter, ni mucho menos. Cuando estuvimos analizando el Giro, la verdad es que etapas puras al Sprint nos salían muy pocas. Entonces, el equipo, la primera decisión del equipo va a ser participar en el Giro. O debería de ser participar en el Giro. Además, te quito la presión del Tour de Francia y voy al Tour de Francia a ganar etapas. Porque sé, sé, que es muy difícil, es muy difícil que a día de hoy Renko gane el Tour de Francia. Entonces, para un equipo como Quickstep, ¿qué es más factible? O ¿qué es más beneficioso, mejor dicho? Que ganes tres etapas, o que ganes una clasificación general, o que seas, no que ganes, que seas segundo o tercero en una clasificación general, que ya de por sí tienes difícil llegar al podio, por mucho que sea Renko. Ojo, eh, que igual voy a llegar a Renko y no sorprende. La primera parte del equipo, la primera decisión estaría clara, mandarle a Renko al Giro. Pero el corredor aquí tiene un peso muy importante. Y el corredor aquí es, lógicamente, la gran estrella del equipo, es el campeón del mundo. Y el campeón del mundo, ese Mayotte Arcoiris, tiene que poder decidir un poco dónde ir. Incluso también al Tour de Francia le interesa tener al Mayotte Arcoiris. Imaginaros la exposición que sería para el Tour de Francia, tener al Mayotte Arcoiris masculino, llegando posiblemente al podio, y al Mayotte Arcoiris femenino, previsiblemente ganando el Tour de Francia. Sería una exposición brutal, ¿no?, para el Tour de Francia y para el ciclismo. Entonces aquí ya entramos en la parte del corredor, ¿no? Y el corredor, ¿qué elige? ¿Tour? ¿Giro? Bueno, está claro que por recorrido el Giro es más favorable. Está claro que por recorrido el Giro le permite esas cronos, de las que sacar ventaja. Tampoco hay, quizás, una gran, grandísima etapa de montaña en el Giro. Gran, grandísima me refiero a encadenados, quizás. Sí que es verdad que superamos los 2000 metros, que es algo que puede ser negativo para Renko. Pero es cierto que quizás la montaña, es verdad, que quizás se acumula un poco al final. Que no está tan plagada de montaña todo el recorrido. Y que hasta la última semana más o menos sería más o menos fácil de llevar y de estar ahí. No, sí que es verdad que es un recorrido, bueno, no voy a decir parecido a la Vuelta a España, pero que se le adapta muchísimo mejor que el del Tour de Francia. El Tour de Francia apenas tenemos 22 kilómetros contra el crono. Tenemos montaña, mucha montaña. Además de esos 22 kilómetros contra el crono es una medio crono escalada. Así que está claro que por recorrido le viene mejor el Giro que el Tour de Francia. Pero algo de lo que no se está hablando y algo de lo que se debería de hablar a partir del año que viene y de lo que también es importante de cara a la decisión de Renko Benepoel, que es el calendario. Es algo de lo que no estamos hablando y es el calendario del corredor belga. Si tú vas al Giro de Italia, ya lo hizo el año de la pandemia, si no mal recuerdo, si tú vas al Tour de Giro de Italia, tienes que enfocar toda la primera parte del año, y sobre todo si vas al Giro de Italia con intención de ganarlo, tienes que enfocar toda la primera parte del año pensando en ese gran objetivo. Y bueno, es fácil prever que Renko pueda ir a París, bueno, más que a París-Niza sí que es verdad que a Tirreno, pero bueno, una de esas dos carreras. Pero es que luego empezamos, 18 de marzo tendremos la Milan-Sanremo, luego nos iremos al Tour de Flandes el 2 de abril, la Itzulia a continuación del 3 al 8 de abril, tendremos la Roubaix, aunque no sé yo si Renko participará la Roubaix el 9 de abril, 16 de abril hasta el Gol Race, 19 de abril la Flecha Balona, y medio mes después, el 6 de mayo, arranca el 23 de abril la Lieja, y menos de medio mes después, el 6 de mayo arranca el Giro. Con lo cual, el ir al Giro supone sacrificar parte de las opciones que puede tener Renko en Lieja, en Flecha, en el Tour de Flandes, que además son carreras belgas, y son carreras que con el mayor campeón del mundo, para un belga, sería espectacular. Yo, si fuese Renko, tengo clara que la decisión sería el Giro, pero me lo pensaría muy bien por este motivo, y tendría que trabajar muy mucho esta preparación. Está claro también que no debe suponer tampoco un gran problema, porque aquí ya entra el último factor que quiero poner sobre la mesa, que es el factor vuelta a España. Estamos hablando de Giro y Tour, no sé si creemos que Renko va a hacer dos grandes vueltas, yo creo que sí, y yo creo que haga Giro o Tour, en la Vuelta a España debe de estar. Debe de estar porque lleva el dorsal número uno, y porque va a defender su título, así que yo creo que es un sitio, y es una carrera, y es un objetivo en el que tiene que estar Renko e Evenepul. Así que, si se plantea Giro, se puede plantear hacer un primer bloque con las clásicas, descansar 10-15 días, hacer un segundo bloque que será el Giro de Italia, tenerlo ahí la última semana con la duda, porque va a llegar quizás entre el bloque de las clásicas y el bloque del Giro un poco justito, pero luego sí que es verdad que si hace Giro de Italia va a tener esa manga ancha de descanso antes de la Vuelta a España, y esa manga ancha de descansar, de recuperar bien antes de la Vuelta a España, que todavía no conocemos el recorrido, pero que Renko estará luchando por ganar. Así que Giro Tour, yo creo que el equipo lo tendría bastante claro, Giro, y yo creo que el corredor también lo tiene bastante claro, Giro. Pero las clásicas de Bélgica también pueden ser determinantes. En enero, en principio, la solución, y el año que viene lo disfrutamos y lo contaremos aquí, así que suscribirse, darle a la campanita, porque os vamos a contar todo, y si os ha gustado el vídeo, darle al like, y si no, comentadnos si os ha gustado también. Que escuchamos vuestros comentarios. ¡Hasta luego!